Son las 12 de la madrugada y en la cueva de la voz silenciosa nace un nuevo día. Y con él comienza este programa que de lunes a domingo te acompaña en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La voz silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego. Es domingo 5 de abril del año de gracia de 2020. Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web o en YoNove o en cualquiera de las emisoras autorizadas. Radio Disco FM y Onda Media en frecuencia modulada. Radio 4G en Murcia 104.7 de FM, Radio Gid Navarres 96.4 y 107.3 de FM en Navarres, Valencia. Y Onda Suroeste 107.1 de FM en Arroyo de San Serván, Badajoz. Online en Onda Suroeste, Eli Radio Amistad, Radio Antorba, Ocio News, Viva la Vida Radio y Onda 87 Radio. Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el 96º día del año en el calendario gregoriano. Quedan, pues, 270 días para completar 2020. Hoy es un día importante para ti. Pues, felicidades. Desde Murcia, en el Levante Español, te saluda José Francisco Díaz Salado. Emito el programa número 4105 de La Voz Silenciosa en su undécimo, duodécimo, perdón, año de vida. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net Y suscríbete a mi canal de YouTube, La Voz Silenciosa TV. El contenido de hoy es este. Momento comentario. ¿Por qué los perros se huele la cola? Antigua leyenda mexicana adaptada por Cristina Rodríguez Lomba. El baúl sin fondo. Definición de bambú. De la web definición.de Momento poema. Ruta. De Manuel Maples Arce. Luego, conversaciones con el tío del espejo. Efemérides. El libro de los sucesos de Isaac Asimov. Asuntos militares. Tercera entrega. Relatos en la hora bruja de tres en tres. El callejón del beso. No mires hacia el espejo. Y se me olvidó decirte que yo también te quiero. Y en temas para el recuerdo. Ricardo Montaner. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Comenzamos. Cuentos y leyendas De la web mundoprimaria.com Espero sean de vuestro agrado. Pero, como siempre, confío en que cada leyenda, cada cuento, tenga para vosotros su enseñanza. ¿Por qué los perros se huelen la cola? Antigua leyenda mexicana adaptada por Cristina Rodríguez Lomba. En un pueblo de Centroamérica existe una vieja leyenda que cuenta que hace muchísimos años los perros se sentían muy tristes. Según esta historia, los cachorritos, desde que nacían, se comportaban de manera bondadosa con los humanos, les ofrecían su compañía sin pedir nada a cambio y siempre trataban de ayudar en las tareas del campo hasta que la vejez se lo impedía. Desde luego, los hombres y mujeres de las aldeas no podían quejarse, pues no había en el mundo amigos más fieles y generosos que ellos. La razón de su desconsuelo era que, a pesar de todo eso, algunas personas los trataban mal y no les daban ni un poco de cariño. Con toda la razón, consideraban que merecían un trato más digno y respetuoso por parte de la raza humana. Un buen día, varias decenas de perros se reunieron en un descampado para poner fin a esa situación tan injusta. Hicieron un gran corro y debatieron largo y tendido con el fin de encontrar una solución. Después de deliberar y estudiar los pros y los contras, llegaron a una conclusión. Lo mejor era pedir ayuda al bueno y poderoso dios Tlatlok. Él sabría qué hacer y tomaría medidas inmediatamente. Redactaron una carta para entregársela al dios y el perro más anciano la firmó en nombre de todos. Después se hizo una votación. Salió elegido un perro negro de cuerpo musculoso y famoso por tener muy buen olfato para llevar a cabo la importante misión. Recorrer cientos, quizás miles de kilómetros hasta encontrar al dios Tlatlok y entregarle el mensaje. Qué orgulloso se sintió el joven perrito de poder representar a su comunidad y de que todos confiaran en sus capacidades. Sin embargo, cuando estaba listo para partir, surgió un pequeño problema. ¿Dónde debía guardar la carta? En las patas era imposible porque necesitaba las cuatro para caminar día y noche. Tampoco podía ser en el hocico, ya que el papel llegaría húmedo y además tendría que soltarlo cada vez que quisiera comer o beber. El riesgo de perderlo o de que se lo llevara el viento era muy alto. Al final, todos se convencieron de que lo mejor sería que guardara la carta bajo la cola. Sin duda, el lugar más seguro. El perro aceptó y se despidió de sus amigos con tres ladridos y una sonrisa. Desgraciadamente, han pasado muchos años desde ese día y el pobre perro aún no ha regresado. Se cree que el dios vive tan lejos que todavía sigue caminando sin descanso por todo el mundo decidido a llegar a su destino. Después de tanto tiempo, sucede que los demás perros ya no se acuerdan muy bien de su cara ni del aspecto que tenía. Por eso, cuando un perro se cruza con otro al que no conoce, le huele la cola para comprobar si esconde la vieja carta y se trata del valoroso perro negro de cuerpo musculoso y buen olfato que un buen día partió en busca del dios Tlaloc para pedirle ayuda. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. 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 Bambú, planta nativa de la India. Vamos a saber o recordar más. ¿Os apetece? Creo que sí. Definición de Bambú de la web definición.de Con origen etimológico en la lengua portuguesa, el término Bambú alude a una planta que es nativa de la India y que pertenece al grupo familiar de las gramíneas. Sus tallos pueden alcanzar una altura de unos 20 metros, siendo utilizados para la producción de diferentes objetos gracias a su resistencia. Los Bambúes presentan diferentes tipos de hojas según el sector en el cual se originan. Mientras que las hojas del tallo son amarronadas, aquellas que crecen en las ramas presentan una tonalidad verdosa. Su floración, por otra parte, es poco habitual. La principal particularidad del Bambú es que crece muy rápido. Esta capacidad de reproducción hace que se considere como un material ecológico para la fabricación y la construcción ya que se trata de un recurso que se renueva de manera casi constante. El Bambú tiene múltiples usos. Uno de los más habituales es el desarrollo de muebles, sillas, mesas, camas, etc. También se pueden construir casas de Bambú, con paredes y techos de este material. Sombreros, sandalias y canastos son otros de los productos que se hacen con esta planta. Por otra parte, cuando se procesa y se obtiene su pulpa, el Bambú puede emplearse para la producción de cartón, papel y fibras textiles. Esta versatilidad llevó al hombre a cultivar Bambú en ambientes artificiales como invernaderos y laboratorios. De la misma manera, no podemos olvidar que el Bambú también se utiliza dentro de la cocina. Así, por ejemplo, es muy habitual que en la gastronomía china se encuentren platos con el mismo, como sería el caso de setas con Bambú. Se considera que es un alimento que trae consigo una serie notable de ventajas tales como estas. Favorece el buen estado de los huesos y de la piel. En el caso de los huesos, es una buena opción incluirlo en la alimentación porque realiza un buen aporte de silicio. Se establece que es un buen afiliado para las mujeres que están en la fase de la menopausia. Aporta unos elevados niveles de fibra, de ahí que contribuye a mantener el tránsito intestinal en perfecto estado. También es saciante, por lo que ayuda a mantener el hombre bajo control. Y es bajo en calorías, por lo que pasa a ser un alimento interesante para las personas que desean bajar peso. Más allá de lo hecho por el ser humano, los animales también hacen uso del Bambú. Esta planta, por ejemplo, es el principal componente de la dieta de los osos pandas. Además de todo lo indicado, no podemos pasar por alto que una de las canciones más relevantes dentro de la discografía del cantante español Miguel Bosé, lleva precisamente por título Bambú. Fue el single que abría el álbum Los chicos no lloran y fue presentado en sociedad en el año 1990. De la misma manera hay que destacar que se habló mucho acerca de la composición y que incluso surgieron numerosas teorías acerca de su letra. Teorías entre las que estaba que venía a explicar lo que era una relación sexual específica. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Hoy la parada es en este recodo del camino de los poetas y los poemas, donde encuentro a Manuel Máples Arce, que fue un poeta, abogado, diplomático y escritor mexicano, fundador del extidentismo. Es considerado uno de los próceres del vanguardismo latinoamericano del siglo XX. Pasó su infancia en el puerto de Tuxpan. Ruta de Manuel Máples Arce A bordo del expreso volamos sobre la irrealidad del continente. La tarde apagada en los espejos y los adioses sangran en mi mente. El corazón nostálgico presiente a lo largo de este viaje, literaturas vagabundas que sacudieron las plumas de sus alas en los fríos corredores del paisaje. Van pasando las campiñas sonámbulas mientras el tren se aleja entre los túneles del ensueño. Allá, de tarde en tarde, ciudades apedreadas de gritos y adioses. Ríos de adormideras que vienen del fondo de los años pasan interminablemente bajo los puentes que afirmaron su salto metálico sobre las vertientes. Después, montañas, silenciosos ejércitos aúllan a la muerte. Entre las rendijas de la noche me atormenta el insomnio de una estrella. Tienes que marchan siempre hasta la ausencia. Un día, sin saberlo, nos cruzaremos en la geografía. Un día como hoy, 5 de abril, pero de años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es. Efemérides de hechos históricos. Año de 1963. En plena Guerra Fría, se pone en funcionamiento el llamado teléfono rojo, una vía de comunicación directa entre los despachos del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, y el dirigente de la Unión Soviética Nikita Khrushchev, para tratar de evitar la guerra nuclear por la falta de comunicación entre ambos países, como estuvo a punto de suceder durante la llamada crisis de los misiles de Cuba. 1955. Por problemas de salud, al disminuir su capacidad física e intelectual, se ve obligado a dimitir el primer ministro británico Weston Churchill, que dirigió extraordinariamente los avatares de su país, Gran Bretaña, y a los aliados a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En una conferencia suya de marzo de 1946, popularizó el término telón de acero para referirse a la frontera entre la Europa Occidental y la Oriental. Da su renuncia como primer ministro, permanecerá activo como parlamentario hasta 1964. 1879. Chile declara la guerra a la Alianza Boliviano-Peruana por los terrenos salitreros del desierto de Atacama. El ejército chileno conquistará Lima en 1881. La paz se firmará en 1883 mediante el Tratado de Ancón y Bolivia perderá tras la guerra su única salida al mar. 1821. En el municipio brasileño de Bajé tiene lugar la batalla de Carnacuá, enfrentamiento entre Argentina y Brasil por el control de la banda oriental. Será la última victoria argentina en la campaña de Brasil. 1818. En Chile, en el Valle del Maipo, tiene lugar la batalla de Maipú, en la que el movimiento de la independencia de Chile, dirigido por José de San Martín y Bernardo O'Higgins, obtiene una decisiva victoria sobre las fuerzas españolas. El balance de la lucha dejará unas 2.000 bajas españolas y 1.000 chilenas. 1722. En el día de Pascua de Resurrección, el navegante holandés Jacob Roggensen descubre la isla de Waihu, el Océano Pacífico, a la que bautiza como Isla de Pascua. Compuesta principalmente por roca de origen volcánico, esta isla se halla habitada por polinesios y tiene más de 200 gigantescas figuras de piedra que reciben el nombre de Mojais. 1654. En Londres, Inglaterra y con la firma de la paz de Westminster, se pone fin a la guerra naval anglo-holandesa provocada a raíz de la promulgación del Acta de Navegación. Los 1621. Después de haber desembarcado a 102 peregrinos en lo que será la colonia de Plymouth, en Massachusetts, actual Estados Unidos, el barco Myflower, de unos 33 metros de eslora y un desplazamiento de 180 toneladas, zarpa de nuevo de regreso a Inglaterra, a donde llegará el 6 de mayo. 1242. En las heladas aguas del lago Peipus, Rusia, Alexander Nevsky, gracias al valor de sus soldados y a su propia astucia, consigue aniquilar a los caballeros teutónicos al acabar estos ahogados tras romperse el hielo del lago debido al peso de sus armaduras. Alexander se convierte en el gran salvador de Rusia demostrando que la unidad del pueblo puede acabar con cualquier invasor y se convierte en héroe nacional. Por sus victorias, pero también por haber sabido mostrarse realista, la iglesia ortodoxa lo convertirá en santo. 560 a.C. Se salda un recuerdo que confirma la alianza secreta firmada en julio del 60 a.C. entre los generales Julio César, Licino Craso y Igneo Pompeyo, repartiéndose el poder del mundo en un triunvirato. Este golpe de estado debilitará a sus opositores que se verán reducidos al silencio y a la impotencia. Rectifico porque hay un error aquí, era el año 56 y no 560 a.C. Felicidades a quienes dicen llamarse Vicente Ferrer, Claudiano, Alberto de Montecorvino, Zenón, Dídimo, Catalina Tomás, Juliana de Cornillón y Gerardo y por consiguiente hoy celebran su onomástica. Efemérides de Nacimientos 1908. Viene al mundo en Salzburgo, Austria, Herbert von Karahan, que será un destacado director de orquesta austríaco del periodo de la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial será vetado hasta 1947 por su vinculación con el régimen nazi. A partir de entonces estará durante 35 años al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín. 1732. En Grèce, Francia, nace Jean-Honoré Fragonard, pintor francés que cultivará multitud de géneros pictóricos. El retrato, temas históricos, escenas familiares, paisajes, escenas galantes y mitológicas. Tal vez su obra más destacada sea El Columpio. 1588. Nace en Westport, Inglaterra, el filósofo, empirista y tratadista político inglés Thomas Hobbes. Célebre por su obra El Leviatán o la esencia, forma y poderío de un Estado religioso y civil. Apología del laicismo, en la que presentará al Estado civil desligado por completo de la Iglesia. Efemérides de Obituarios. 1975. Muere en Taipei, isla de Taiwán, Chiang Kai-shek, militar y estadista chino que gobernó Taiwán de forma autoritaria desde 1949 hasta su muerte, siendo sucedido por su hijo Chiang Ching-kuo. Nunca se resignó a que su exilio fuera definitivo y siempre mantuvo la esperanza de que el comunismo acabara cayendo para que, bajo su liderazgo, la República de China reconquistara la República Popular de China. 1964. Fallece en Washington el militar norteamericano Douglas MacArthur, condecorado con la medalla de honor. Actuó como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el Teatro Suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que concluyó con la rededición de Japón y por tanto quedó finalizada esta terrible contienda mundial. Supervisó la ocupación de Japón durante donde impuso grandes cambios democráticos. Es el militar más condecorado de los Estados Unidos. Y en 1419, en la localidad francesa de Vans, muere el religioso español Vicente Ferrer, perteneciente a la Orden de Santo Domingo, que será canonizado en 1455. Llevó una vida austera y una acción directa con los pobres y necesitados. Vivió con angustia la división de la Iglesia del Cisma de Occidente y recorrió predicando incansablemente durante 30 años el norte de España, el sur de Francia, el norte de Italia y Suiza. Del libro de los sucesos de Isaac Asimov iremos descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, Asuntos militares 3. Durante la Segunda Guerra Mundial corrió el rumor que los alemanes estaban comprando glándulas adrenales en mataderos de Argentina y que extractos de tales glándulas estaban permitiendo a los pilotos nazis volar y combatir a alturas de 2.000 metros. El rubor fue falso, pero estimuló la investigación de las adrenales por los estadounidenses. En 1944 fue sintetizado el compuesto A. En 1946 lo fue el compuesto E. La caballería capturó una flota durante las guerras de la Revolución Francesa. El general Carlos Pichégru, que invadió Holanda en el invierno de 1974, encontró barcos holandeses inmovilizados por el hielo frente a la costa. Vio a sus úsares en una carga sobre las aguas congeladas y se apoderó de los navíos. El químico alemán Friedhaber inventó un método para combinar el nitrógeno del aire en compuestos con los que podían fabricar explosivos y fertilizantes. Esto significó que Alemania durante la Primera Guerra Mundial no tuvo que depender de nitratos de Chile para sus explosivos. Como Gran Bretaña dominaba los mares, Alemania hubiese sido apartada de la guerra en 1916 y si no hubiera sido por el proceso de Haber. Haber también encabezó el programa de Alemania para el desarrollo de gas venenoso. Cuando Hitler llegó al poder, Haber fue privado de su trabajo y forzado al exilio. Era judío. Los esfuerzos de los hombres de ciencia alemanes para obtener un respaldo nazi de alto nivel para el desarrollo de la bomba atómica fueron inútiles porque Hitler esperaba una rápida victoria por medio de armamento convencional. La fabricación de la bomba monstruosa consumiría una veintena de años y para entonces el Tercer Reich sería dueño del mundo. El secretario de Estado John Hayes, quien también era poeta, llamó a la guerra hispanoamericana a una pequeña guerra espléndida. Los Estados Unidos perdieron 5.462 hombres, principalmente por enfermedad. En el supremo ejército romano, eficaz, bien entrenado y por lo común con buenos oficiales, el equipo y los puestos eran determinados en una época por la riqueza. Los hombres más ricos portaban escudo, peto, grebas, armadura para la pierna por debajo de la rodilla y casco y llevaban espada y lanza. Los hombres menos a cauda alados no usaban petos. Los hombres pobres estaban equipados únicamente con un casco. Los más pobres no tenían armadura en absoluto, más llevaban lanza y espada. Inglaterra y Portugal jamás han estado en guerra entre sí. Es probablemente la paz ininterrumpida más larga entre naciones en el mundo. Cuando la Junta de Refugiados de Guerra apremió durante la Segunda Guerra Mundial al Departamento de Guerra de los Estados Unidos a bombardear las instalaciones industriales y las de exterminio en masa en el campo de concentración en Auschwitz, la petición fue rechazada porque sería una distracción inmotivada de aviones que se necesitaban en otra parte. Teodosio II hizo construir una triple muralla desde el Cuerno de Oro de Mármara bloqueando el acceso por tierra a Constantinopla con una barrera mucho más fuerte que cualquiera que hubiese existido. Tardaron una generación en construir las murallas de 413 a 447 de nuestra era. En el lado externo de las murallas había un foso de 18 metros de anchura y 6,7 de profundidad que el enemigo tendría que pasar nadando o salvar con puentes para simplemente alcanzar el primer muro. Tras esa primera pared que era baja, arqueros agazapados en perfecta seguridad podían abatir a los atacantes. Si el foso era pasado y la primera muralla salvada había que conquistar los dos muros adicionales, el de en medio de 8 metros de altura y el tercero de 21 metros. Desde el tercero los defensores podían disparar sus flechas y lanzar sus piedras con catapultas. Aún ahora, 15 siglos después, las ruinas son impresionantes. El Imperio Romano y Persa firmaron el Tratado de la Paz Interminable en el año 533 de nuestra era. Antes de siete años estaban de nuevo en guerra entre sí. Se bienvenido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Entramos en un punto de relajación que puede ayudarte a llegar a ese estado en que una simple voz suena en tu interior y hace que entornes los ojos y te dejes llevar por ella. Inténtalo. Intenta concentrarte en mi voz. En los relatos. Deja tu mente en blanco. No pienses. Solo escucha. Solo escucha. Así. Así. Eso es. Te acompaño con estos tres relatos. El primer título es El Callejón del Beso. Cuentan que hace mucho tiempo, en la hermosa ciudad mexicana de Guanajuato, existe una historia de amor que hasta nuestros días sigue causando fascinación en todos los enamorados. Carmen era una hermosa muchacha de muy buena posición, hija de un hombre severo y muy resentido que la había educado en la obediencia y la sumisión. Todos los domingos, sin falta, le hacía asistir a la iglesia, por supuesto, acompañada de su haya, para evitar intermisiones de los desconocidos. Sin embargo, esto no impidió que la joven conociera a don Luis, un apuesto hombre que nada más verla se enamoró. Y así, la pareja comenzó a verse a escondidas, en complicidad con la vieja nana de Carmen. Cada domingo, se encontraban en la capilla y, silenciosamente ante los ojos de los santos, expresaban su amor con sutiles miradas. Luego, don Luis tomaba la mano de su amada y le hacía tocar el agua bendita antes de susurrarle lo mucho que la amaba. Desgraciadamente, los cotillos no se hicieron esperar por los alrededores de lo que en aquel entonces seguía siendo un pueblo muy pequeño y así, el atrevimiento de los amantes llegó a oídos del padre de Carmen. Furioso con las andanzas de su hija, el malvado hombre amenazó con enviarla a España, donde ya tenía en mente a un pretendiente distinto. Un noble, entrado en años y muy rico, que al desposarla no haría sino incrementar su prestigio y su fortuna. Desconsolada, Carmen se echó a llorar y tuvo prohibido salir de su habitación. Mientras tanto, don Luis buscaba formas de hablar con ella. Ocurría que la casa donde vivía Carmen se encontraba en un callejón tan estrecho que la ventana de su habitación daba directo al balcón del dormitorio de enfrente, a tal punto que prácticamente se podían tocar. Así fue como don Luis compró la vivienda vecina y se instaló esperando poder hablar con la muchacha. ¿Cuál fue la sorpresa de Carmen al verle aparecer delante de su ventana una noche? Compartieron los enamorados muchos bellos momentos de esa forma, siempre saliendo sin falta a su encuentro apenas se ocultaba el sol. Pero he aquí que el padre de Carmen volvió a sospechar de algo y, de una de esas noches, entró sigilosamente en sus aposentos mientras ella se encontraba con don Luis en el balcón. Y le sorprendió en medio de un beso. Fuera de sí, el viejo sacó una filosa daga de entre sus ropas y la hundió en el corazón de su hija, matándola al instante. Solo quedó su mano entre las de su amada, pálida y fría. Desde ese entonces, a esa callejuela pequeña se le conoció como el callejón del beso, debido a la trágica historia que se ocultaba tras sus paredes. Este lugar es real y todavía hoy parejas que suben hasta ambos ventanales para fingir que se encuentran, como hacían Carmen y don Luis, la visita. Dicen que quienes lo hacen y se besan en el callejón tendrán un romance que durará para siempre. El segundo relato se titula No mires hacia el espejo. Siempre me había gustado jugar con los espejos. Es asombroso lo mucho que el reflejo de uno puede cambiar cuando se miran fijamente a los ojos y te das cuenta de qué cosas sentí que antes no habías notado. Un lunar pequeño oculto en la esquina de la nariz, una ceja más larga que otra, un novio más lleno que su compañero y entonces, de repente, te asalta la inquietante sensación de que tal vez no eres tú a quien estás mirando, sino alguien que se empeña en emular todos tus movimientos. ¿Jamás te ha pasado? A la madre de Irma no le agradaban los espejos. Solo tenían uno en casa y era su hija quien se encargaba de usarlo en el baño de arriba. Yo no entendía cómo alguien podía vivir sin mirar su reflejo. Es por algo que le ocurrió de niña. Nunca me ha querido contar, justificó ella a su mamá una tarde mientras jugábamos. Irma es mi mejor amiga desde tercero de primaria. Lo hacíamos todo juntas. Desde las tareas en equipo hasta emparejarnos en educación física para correr o intentar hacerlo, no somos muy fanáticas del acondicionamiento. Un día nos encontrábamos en su casa y por alguna razón nos dirigimos a ver el espejo del baño. Era un trozo de vidrio de forma ovalada con un marco antiguo y no muy grande. Pero de alguna manera nos arreglamos para mirarnos las dos en él al mismo tiempo. Nuestras caritas infantiles sonreían. ¿Y ahora qué? Me preguntó ella. Esto, le dije yo, y comencé a hacer muecas delante de mí misma. Ella me imitó. Reímos. Frente a nosotras, nuestros rostros se desfiguraban y volvían a su aspecto normal mientras estirábamos y arrugábamos nuestras facciones todo cuanto podíamos, haciendo gestos y simulando ser monstruos. Era divertido. ¡Ay! gritó Irma de repente, transformando su sonrisa en un semblante sobresaltado. ¿Viste eso? ¿Qué? Había estado muy ocupada sacando la lengua para no notar nada. Es raro. Por un segundo fue como si mi reflejo no fuera yo. Me miró de un modo extraño. ¿No lo notaste? Eso no puede ser. Por supuesto que eres tú. Nos quedamos de pie mirando fijamente hacia nuestros ojos, hacia nuestros propios ojos. Pero de repente, el mismo sentimiento de inquietud que invadía a mi amiga también se había apoderado de mí. Irma tenía razón. Bastaba con observarse fijamente para notar un ligero cambio. Esa mirada seria y profunda y la boca ligeramente torcida. Estoy segura de que no me pertenecían a mí. Solían gustarme mucho los espejos. Ahora se puede decir que evito mirarlos lo más posible. He descubierto que hay algo siniestro en la persona que me mira desde el otro lado y que tal vez esa persona no sea yo misma. sé que es una locura pero tendrías que echarle un vistazo a este lugar. Quiero decir, no hay espejos aparte del pequeño que guardo en mi polvera. Creo que ahora entiendo mejor a la madre de Irma. Y el tercer relato se titula Se me olvidó decirte que yo también te quiero. Siempre te ha costado expresar tus sentimientos. Lo supe a la perfección desde el día en que te conocí y tú mismo me lo advertiste. Antes de comenzar con esta gran aventura. Pero si por algo me distingues es por ser testaruda. Así que en ese momento te aclaré que no me importaba. Tú te querías tal como eras con todos tus defectos y las cosas que te hacían especial. De modo que comenzamos a salir y en un principio todo marchaba sobre ruedas. No era perfecto, claro pero nos entendíamos. Yo apreciaba tus silencios y cada pequeño y escaso detalle que hacías por mí desde servirme el café por las mañanas hasta decirme te ves bien antes de salir tomada de su brazo de algún lado. Eso era antes de que las cosas se enfriaran porque tengo que confesarlo de un tiempo para acá. Bueno, de un tiempo ya no estoy segura de lo que sientes por mí. No me malinterpretes. Yo sigo pensando en ti antaño ansiado el beso de la mañana y el de la noche espiándote cuando creo que no puedes verme para grabar en mi memoria cada uno de tus gestos. Hay tanto de ti que todavía es un secreto para mí. Tengo miedo de estar restringiéndote, de ponerme pesada justo como me dijiste que evitara al principio. Me cuesta mucho decir lo que siento. Soy tímido, me dijiste una vez. Y estaba bien, eso me encantaba de ti, tu carácter tan misterioso y alusivo seguramente esperando a que te descubriera. ¿Es que hice algo mal, caso? Ayer me acosté a tu lado y te abracé por la espalda. Sentí como te removías, incómodo. Hoy no, me dijiste. Tuve un día muy pesado en el posgrado. Luego me di la vuelta y ahogué mis lágrimas con la almohada. No estoy segura de si me escuchaste. Espero en verdad que no. No quiero parecer una sentimental ante ti. Es que a veces no puedo evitarlo. Me dormí pensando en las miles de cosas que pudieron pasar para que te distanciaras de mí. Hoy me he despertado y no te he encontrado a mi lado. Ni siquiera tengo ganas de levantarme de la cama. Es como si no tuviera ganas de nada. ¿Quién iba a pensar que un día me pondría así por un muchacho? Te quiero. Susurré a la nada pensando que ya te habías ido. Cualquier día de estos me ibas a decir que se había terminado y entonces tendría que hacerme a la idea. La puerta se abrió en ese momento. Debía entrar, ya vestido y sosteniendo una única rosa en tu mano. Viniste hacia mí sin decir una palabra. Me besaste en la frente y me abrazaste, disculpándote en silencio por lo de anoche. Ya me habías advertido que no se te daba bien expresar lo que sentías. Sin embargo, tu mirada era la misma que al principio cuando supe que te habías enamorado de mí. Hablaste. Se me olvidó decirte que yo también te quiero. Y mañana más historias. Hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa 4105. Y así de esta manera hemos llegado al final del programa. Bueno, después de todo es lo de siempre. 60 minutos. Una hora. Sí, sí. Así de sencillo. Se diluyen como el agua se filtra entre los dedos. O incluso la arena. Sabéis que cuando es muy fina pasa por los intersticios que tenemos en nuestros dedos, en nuestras manos. Al final es eso. Es algo que yo quiero que se diluya y que se filtre en vuestros corazones, en vuestros sentimientos. Que capturéis algo de aquí que os pueda servir aunque sea una pequeña cosa, una pequeña idea, una pequeña frase. Una pequeña canción. Cualquier cosa que pueda serviros para que haya sido productiva a esta hora. Yo sigo intentándolo. Mañana otro programa. ¿Qué me ayuda? Mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y picántropos con la ayuda de esos angelotes que se colaron aquí hace ya unos meses y que son insustituibles. Eso y vuestra amistad por encima de todo. Así que entre músicas, palabras y buenos sentimientos formaremos un programa que saldrá al aire Dios mediante a las doce en punto de la noche. Será el programa 4106. Empezará a esa hora, como es lógico, y si queréis acudir, encontraréis la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. y mi deseo, el de siempre, que a pesar de todo y de todos seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!